1.776 y la tercera para Milenka Torres, la boliviana 1.790, 1.795 ha hecho también la cimba, vuestra Cristin Lapa. Seguimos con la sexta serie, con nadadoras en torno al 1.5. Gracias, Mark. Nala, Bermuda, Singapur, Venezuela, Eslovaquia, Ecuador, México, Israel, Estonia, Libia y Ecuador. La única con registro por debajo del 1.5 es la ecuatoriana Nicole Marmol, la mujer que está nadando en esa calle número 4, que está ya en cabeza. 3.55 para Catarina Milela Eslovaca, que finalmente ha sido la primera en ese viraje. Ahí tenemos la parte superior, la calle 3, la inferior a la 6, donde está nadando a Nabolchov, la de la israelita. Victoria para Israel, 1.291. Catarina Milela Eslovaca, 1.357, tercera posición para Annalisa Paul, de Estonia, 1.414. Ha sido descalificada la ganadora, Annalisa Paul, por lo tanto la primera posición pasa a Catarina Milela, de Eslovaquia. Ahí tienen, última posición en esa clasificación, la descalificación de la mujer que había ganado la serie. Take your mark. Séptima, con nadadoras de Uzbekistán, de Estonia, de Paraguay, de Hong Kong, de Taipei, de Venezuela, de Eslovaquia, de Cataristán, de Finlandia y de Colombia. Ya todas, con registros por debajo del 1.5, nos vamos aproximando poco a poco a esas tres últimas series, donde van a aparecer ya nadadoras por debajo del minuto este año, nueve nadadoras han bajado del minuto en el exómetro espalda. Vemos a Anastasia Trilepa por esa calle número 7. que se impone con 1.2, 72 a Pinto, que ha sido segunda. Y a la nadadora de Hong Kong, Lau Yin, que ha sido tercera. 1.2, 72 para la nadadora de Cataristán. 1.3, 48 para la venezolana, Pinto. Y 1.3, 51 para la nadadora de Hong Kong. 1.3, 66 ha hecho también la eslovena. Sovión.